Ella, quiero brindar por ella, me traen enamorados, puras plebitas bellas, me gustan... ¡Ey, Ples! ¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién viene? El prostitirugolfo. Es bien volado. Ay, es bien mentiroso. ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Buenas, buenas. ¿Qué onda, Ples? ¿Cómo estás? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué va a estar haciendo, vaga? Y agarrando curas. Vámonos, pues, agarra curas. ¡Vamos, vamos, eh! Sí, claro, sí, vamos. Hay que pasar por Caribe. Sí, por Caribe, cerveza, viene lo que sea, pero... ¡Ey, ey! ¿Pero apagan los celulares, no? ¡Arre, pues, vámonos! Ya llegó el fin de semana para tirar party con todas las tamas que a mí me acompañan y me dan cariño, también me complacen en las madrugadas. Traigo la sangre caliente, escuchando corridos en mi troca nueva, las pruebas se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera. Me gustan todas las pruebas, pues, siendo mujeres, yo nunca me rajo en cuestión de placeres, soy un semental que a todita la sembra, les doy lo que quiere. Dicen que soy prostipirugol, porque yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran. ¡Pero yo las gozo! ¡Pero yo las gozo! Dicen que soy prostipirugol, porque yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran. Dicen que soy prostipirugol, porque yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran. ¡Pero yo las gozo!